Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de sus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a sola, chatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hace soñar Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Sufriendo a sola, chatita mía, tu desengaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Margarita, margarita, no me subas tan arriba Que las hojas en el árbol no duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos en el árbol no duran toda la vida Lucero de la mañana Ay, qué lástima, ay, qué lástima, ay, qué lástima De ver a Margarita, qué llorando está Te voy a comprar chinela Y un vestido muy bonito Para que bailen la fuerza Al estilo tacuachito Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Lucero de la mañana Desde aquí te estoy mirando Sentadita frente a frente Pero no eres parecido Ni carito mente a mente Aunque lástima, qué lástima, qué lástima Verdad De ver a Margarita, qué llorando está Ay, qué lástima, qué lástima, ay, qué lástima Verdad De ver a Margarita Sentadita en la humedad De ver a Margarita, qué lástima, qué lástima, qué lástima Sentadita en la humedad Síguén De ver a Margarita, qué llorando está Limón Simont Gracias por ver el video.